2018, continúa el tercer simbósono global transpersonal en Veracruz, Boca del Río, del Mocambo. Monse os va a presentar al ponente de hoy. A la ponente. Buenos días, nuestra primera ponente del día es Ingrida Itán. Ella es presidenta de la Fibia Transpersonal, Asociación Psicología y Psicoterapia, Directora de Transpersonal, Educación, Instituto del Latvia, Arte Visual, Terapia, Meditación, Visualización, Mandalas, Terapia, Drama y Especialidad. El tema de Ingrida del día de hoy es Mandala, Trabajo para la Vida, Pase Exterior y Creatividad. El trabajo con el mandala es una herramienta esencial en la tecnología artística transversional. Buenas tardes, queridos amigos y queridos colegas. Espero que hayan dormido bien y he tenido buenos momentos y sueños. Y que ahora puedan estar presentes durante todo el día con presentaciones interesantes. ¿Ya despertaron los nativos? Sí. Dice, esto son todos los células del cuerpo. Dice, sí. Sí. Ok. Eso es bien. Entonces, yo ya me he presentado como Transpersonal Psychotherapista y Art Therapista. Así que utilizo metodos de arte transversal en mi trabajo con mis clientes. Hice estudiado psicología, estudiado artes y terapia, así que intento ponerlo todo juntos. Hice estudiado artes y terapia y el trato de poner todo estos puntos. ¿Por qué la arte? En mi mente, la arte ya estaba curada desde el principio de los tiempos. Desde esos tiempos, cuando las personas hicieron dibujos en las cajas, ellos dibujaban animales, y luego hicieron ayuda para buena suerte, y luego fue en la fundación y fueron más sucesivos. En mi mente, el arte es para sanar, y desde el principio de los tiempos usé el arte en las cuevas para dibujar animales, y estaban enfocados en mantener buena suerte durante la casa. El arte es usado también en documentos chamánicos. Vemos símbolos, figuras, dibujos. Y el arte nos ayuda a tener mayores niveles de conciencia, y nos ayudan a ir a niveles más altos de conciencia. Entonces, nuestra terapia trabaja no solo con cosas rituales, sino que influye en todo. Lo influye en nuestro cuerpo, el alma y la mente. El arte de terapia tiene influencia sobre todas las cosas, sobre nuestra mente, nuestro cuerpo. El cuerpo, el cuerpo, el cuerpo y la mente. Y nuestra alma. Y ahora en esta presentación, me gustaría compartirles con ustedes algunos estudios de casos sobre trabajo mental con algunos de mis clientes. Tres estudios diferentes. En esta presentación, me gustaría compartirles con ustedes historias de algunos de mis pacientes. He enfocado en tres pacientes. Entonces, ustedes saben que los mandalas son piezas de arte sagrado, usados para lograr la paz interna, para la sanación, para el desarrollo espiritual y la meditación. Cuando estén estresados, pueden dibujar y si no tienen papel, pueden dibujar círculos sobre el aire. Pero el trabajo de mandalas se vuelve cada vez más popular en la psicoterapia. Es conocido ya desde los tiempos antiguos, en diferentes culturas. En el hinduismo y el budismo, el mandala representan al universo. Y en varias tradiciones espirituales, mandala puede enviar para enfocarse la atención de los practicantes y adepts. En varias tradiciones espirituales, los mandalas son empleados para enfocar la atención de los practicantes y los adepts. Y también como una herramienta de guía espiritual. Para establecer un espacio sagrado y como un ayuda a meditación y transducción. Para establecer un espacio sagrado y para enfocarnos en meditación y en la ilusión de la atención. Y desde el siglo pasado, ¿cuál fue? 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 Y ahora les quiero presentar tres diferentes casos de estudio, para mostrarles cómo vamos a hacer el trabajo con mandalas. El primero es con un paciente de Parkinson y con embolia en un hospital. El segundo es con un trabajo con un paciente de alcohólico en una clínica de alcohólico. Y el tercero es con un trabajo con mandala para desarrollar la creatividad y las habilidades artísticas en un paciente con autismo con espectro autístico. El primero es con un paciente de alcohólico. El primero es con un paciente de alcohólico. El primero es con un paciente de alcohólico. El paciente es una mujer de 69 años de edad. Una maestra retirada. Una maestra retirada. Y ha tenido posiciones responsables en la pedagogía. Y ha tenido puestos de responsabilidad en la educación. Y hasta ahora ha vivido junto con su hijo, su noera y su nieto. Y ahora reside en la sección de cuidado social en el hospital Guadmiera. Y su diagnóstico clínico tiene enfermedad Parkinson, enfermedad de esclerosis, de bases capilares del cerebro y tiene síntomas fíjeros después de un emboño. Y en el hospital, ella también tiene tratamiento regular médical para la enfermedad de Parkinson, para la enfermedad de Parkinson y para la enfermedad de Parkinson. Y tiene tratamiento médico para la enfermedad de Parkinson, sus funciones nerviosas para sus bases capilares. Así que, ¿cuál es el problema que queremos resolver? La paciente se queja de rigidez en el cuerpo. Temblor en su mano derecha. Ella preocupa mucho por perder su habilidad para escribir. Y ha habido un retroceso en los últimos meses. Y cada vez pierde más la habilidad de mover. La situación cambia de repente. Ella tuvo una embolia hace un año y hace nueve años fue diagnosticada con Parkinson. Ella tiene una figura un poco robusta y tiene movimientos lentos. Pero en la primera entrevista, ella parece ser muy activa y positiva. Durante la primera entrevista, ella se muestra muy positiva y activa socialmente. Ella smile a lot, likes to communicate, speaks loudly, clearly, y emocionalmente. Se amable mucho, le gusta comunicarse y habla fuerte, claro y emocionalmente. Tiene buen contacto visual. Gladly tells about herself. Y gustosa habla de sí misma. Y mantiene que está consciente de su enfermedad y quiere cooperar con los médicos para mejorar su condición. Durante su tratamiento terapéutico, tiene cambios de ánimo y de baja su estado de ánimo. Tenemos que tomar en cuenta los recursos. El paciente tiene una fuerza de voluntad y motivación para mantener los movimientos y la posibilidad la mantiene para escribir con su mano derecha. Así que me imagino que ella era una profesora y fue una cosa muy importante para escribir y escribir con una manera muy agradable. Y les recuerdo que era una maestra y para ella es muy importante poder seguir escribiendo y escribir con ella. Así que ella es interesada en las artes, disfruta la belleza, pero también es alegre de hacer algo malo, no como necesito, no como normal. La paciente está muy interesada en las artes, le gusta la belleza y teme no poder hacer algo bien, no como se necesita. Y ella dice que no está interesada en dibujarse a sí misma, pero le gustaría dibujar algo colorido, algo bonito, porque le gustan los colores y las cosas coloridas. La hipótesis es invitar al paciente a dibujar mandalas y discutirlo con ella para hacer posible que aumente su autoestima. Diminuir su ansiedad por serpiente al uso de su mano derecha y la habilidad para escribir. Para proporcionar la posibilidad para acciones creativas. Para entrenar la mano derecha y su mano derecha. Asi como tener un apoyo emocional en el marco del proceso terapéutico. Y los elementos de una terapia no directiva pueden incrementar la creatividad del paciente y su iniciativa propia. El enfoque de la terapia puede ser incrementar su autoestima y disminuir la ansiedad. Diminuir su aislamiento social. Facilitar la integración social. Entrenar su musculatura final. Y incrementar sus habilidades creativas y de imaginación. Las tareas son evaluar al paciente al inicio de cada sesión. Para introducir al paciente en los materiales de arte y las técnicas posibles. Escribirse las formas de mandala para colorear en cada sesión. Escribirse las formas que hicimos juntos. Escribirse las formas que hicimos juntos. No lo hice por mí misma. Entonces también usamos ejercicios de organización y música. Y feedback sobre los mandalas en cada sesión de los mandalas y las emociones de la paciente y sus sentimientos. La duración de la terapia fue dos sesiones, dos veces a la semana. La terapia teórica fue la psicología personal y humanística. Terapia cognitiva. Para cambiar los pensamientos negativos de la paciente y sus estereotipos. Para cambiar los pensamientos negativos de la paciente y sus estereotipos. Y reforzar la creencia a la paciente, yo puedo hacerlo. Y la perspectiva de organización orgánica. Porque durante el proceso de colorear mandala, la musculatura fina de la paciente es entrenada. Entonces, este es el principio de la terapia. En la inicia de la terapia. Y, you see, she chose the first shape she chose. It's very simple. Escribió la forma del primer mandala. Es muy simple. She's speaking a lot about her illness and the consequences tells about herself. How nice it was before the illness. And then her handwriting was exceptionally beautiful. And she wrote artistic greeting cards for special occasions and just for friends. And she's very, very sorry that she can't do it anymore. And she's very, very sorry that she can't do it anymore. So, for coloring, she chooses the most common mandala form. Works with high motivation. Color is using her right hand. But she suffers also a lot about all her mistakes, mischaps, which are causes from the altering plans. Causados por su mano afectuosa. After two sessions, the patient worries a lot that she cannot color the shapes and she would like to do it. Complaints of the dignity hand. Después de dos sesiones, la paciente se preocupa mucho y se queja de que no puede dibujar el mandala como ella le gustaría. But what's new, that time by time, she's ready to try to work with her left hand. Y demuestra que tiene la posibilidad de trabajar de tiempo en tiempo con su mano izquierda. And when she tries, she's nearly satisfied with the result and surprised really. Cuando lo intentas, se siente muy satisfecha y sorprendida con el resultado. But she's not ready to train the left hand for writing yet. And at the end of the session, she feels tired, but decides to continue because she enjoys the creative process. So in the middle of the therapy, some resistance appears. A patient chooses more complicated shapes but gets angry when she can not get the results she would like to. Time by time, she wants to stop the mandala work. Y a veces quiere parar el trabajo con mandalas. Complain that her illness has deepened requires more attention from her doctor and her therapist. But empathy, emotional support and some simple meditations with music helps her to calm down and undertake to continue mandala work. After seven sessions, patient chooses to work with more simple shapes again, but works entusiastically. She gladly tells about her family and her private life. Y alegremente dice acerca de su familia y de su vida privada. And she's motivated to train the left hand, not only for coloring, but also for writing. Y está muy motivada de empezar a entrenarse mano izquierda no solo para colorearse, sino también para escribir. Y as you remember, she was not ready to do it in the beginning at all. And she even tries to sign the mandalas, includes writing in the shapes of mandalas, includes words and sentences in the shapes. Y intenta escribir los mandalas, incluso poner escritura dentro de los mandalas y la forma de mandala con su propia escritura. And she also tells me about her associations with the chosen colors, recites beautiful poems, and remembers situations according to the colored mandalas. And in the middle of the sessions, without any assistance, she finds a way to create gift cards for her friends using the colored mandalas. Y en la mitad de la sesión, sin asistencia alguna, encuentra el modo de crear las tarjetas de regalo para sus amigos usando los mandalas. Estaba muy preocupada porque antes podía hacerlo y ahora ya con la enfermedad no podía, y ahora se siente muy bien de que lo puede volver a hacer con los mandalas. Y para resumir el final de la tarjeta, la paciente ahora ha resuelto los problemas relacionados con su escritura. Ella ha decidido continuar el entrenamiento con las dos manos. Y reconoce que también puede usar la ayuda de otras personas para escribir lo que necesita. La paciente ha encontrado una nueva forma de escribir estas tarjetas para sus amigos relacionadas con las mandalas de palabras. Y esto es muy importante para sus contactos sociales. Y esto es muy importante para sus contactos sociales. Ya no teme cometer errores. Ella reconoce su enfermedad pero también reconoce sus recursos. Y está muy contenta y orgullosa de su trabajo. Y con gozo ya dice que sus compañeros dicen que es un artista. Y está muy interesada en continuar sus actividades creativas de forma independiente en el futuro. Como conclusión es importante el balance entre el apoyo y los sujetos durante el proceso terapéutico. El trabajo espiritual y el trabajo físico con el cuerpo debe ser integrado. Durante el proceso la resistencia del paciente puede surgir. Durante el proceso la resistencia del paciente puede surgir. Y puede sobrepasarse con empatía profunda y modificar las tareas creativas. Es muy importante escoger la duración exacta y la frecuencia de las sesiones. No sobreestresar al paciente. Para motivar a cualquier paciente por art terapia o actividades creativas en el principio es muy importante darle la opción y la libertad de escoger su propia manera favorita. En el trabajo con mandalas se entrenan la musculatura ligera en el caso de mal funcionamiento orgánico. Incrementa el trabajo cerebro. Incrementa el trabajo cerebro. Concentración y la propósito. Incrementa la concentración y el trabajo con propósito. Y puede incrementar la autoestima, incrementar sus contactos sociales y ayudar a una solución creativa de una calidad de vida. Y en el lado derecho pueden ver los mandalas que ya escogió y pueden ver que son coloridos y que son más precisos. En el segundo caso es con un paciente alcohólico y una clínica narcohólica. Este programa es llamado Menschenop Programme en los clínicas de nellジ直 так fue ocurrido en 1990. Cada año unos kilómetros o 200 pacientes recibían baile y tratывают la compadre. Aquí en la clínica de Minnesota de Gerval va un oncológico al clínico, es fundada en 1990, y cada año 150 a 200 pacientes reciben ayuda y tratamiento. Y hemos trabajado más de 10 años. Los pacientes llegan voluntariamente y se quedan en un programa de cuatro semanas. Durante este tiempo vienen consultas psicológicas individuales. Escuchan pláticas acerca de adicciones y alcoholismo. Tienen mucho trabajo grupal psicológico, discusiones y sesiones de terapia de dramática. Desde dos y dos, cada fin de semana también en arteterapia. Cada fin de semana un tema diferente y métodos son escondidos como arteterapia transversal y son integrados en el programa. El grupo consiste de 5 a 20 pacientes, casi 2 hombres, por medio de edad de 40 años. El grupo se abre porque los pacientes son admitidos de los hospitales en cualquier día y pueden dejar el programa después de 28 días. Y el objetivo de las sesiones son activar la imaginación y la creatividad de los pacientes. Para apoyar a los pacientes y ver sus problemas hasta un punto de vista diferente. Y demostrar que el proceso creativo puede ser una buena alternativa para sus hábitos destructivos. Es un proceso donde uno puede liberar su rutina en el interior, en diversión y en el proceso creativo. Uno de los métodos que uso es el trabajo de mandala. El grupo consiste en casi todos los hombres, casi ninguno de ellos ha dibujado o hecho arte, así que tengo que motivarlos a dibujar un arte. Porque, usualmente, en inglés, cuando se quedaron, estaban sentiendo, no sabían, 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 no sabían. Y usualmente dicen, van dibujar cosas en niños en kindergarten, no sabían cosas en niños. Y para motivarlos, les hablamos acerca de Karim Gustav Jung y su trabajo en mandalas. Les hablé brevemente sobre los mandalas en la cultura y la historia del mundo y les mostré algunos ejemplos. En simple words, I taught them about brain hemispheres function. Emphasizing the significance of the balance in our logical and imagination thing. Haciendo impases en el significado del equilibrio entre el lado lógico y el lado imaginario. It was useful also to compare a mandala work with a ball's eye, where concentration is very important. And also I showed some examples from the previous groups. Les encuestro algunos ejemplos de grupos anteriores. So, and here you can see the outcome. So, these were mandalas made by these addictive patients, mainly men. So, these mandalas were decided, dedicated to one's life and self. So, they had to put a title on the mandalas and then to whom do they dedicate them. There were dedication mandalas. So, I mean it's the self or the thing to whom it was dedicated, it was put in the middle and then the surrounding was built. So, some more. Some more. Some more. Again, some more. Some more. Some more. Some more. Some more. So, these were mandalas dedicated to one's life goal. Goal and life. Estos mandalas dedicados al objetivo de la vida de alguien. And these were for the world around and the relationship with world and people. So, there were different titles as duality, happiness, life as game, life as death. A strange relationship, sun and sea. There were other titles as duality, happiness, life as a game, life as a game, life as a game. Others called self-analysis for Minnesota program, my most important values, hope, nature. And some more. The God's oil, the female. And please pay attention to the small mandala in the corner when other people, it was a man who made this mandala and then when other groups, it was a man who made this mandala. And the roommate saw it and they thought, oh, it's something ugly. There's a spider and there's some kind of insect. What is this? Why did you do it? Yeah? And the man was, he was very surprised. He said, oh no. My granny told that a spider means blessing for home. You never should kill a spider in your home. And this is for home blessing. So this shows that you never can interpret a drawing for another person because you never know what the person puts on. So, and the last one is developing creativity and artistic skills in a patient with autistic spectrum disorder. This was this. There are all kids, let's call them for kids. The name's changed, of course. Ten years old is autistic disorder and the psychological age is five to six years. Of course. Here is another one. Here is another example of a woman with autistic spectrum. A woman named Kitty who has described her name. She has 10 years old and she has autism. She uses simple sentences. She can read a little bit and she has a very good family. familia y cuando ella está trabajando para dibujar, siempre usa el mismo dibujo y puedes verlo. Cuando su madre trae a mí, ella dijo que solo haga algo para que no quede este dibujo. Tal vez puede hacer algo más. Tiene que ver con este dibujo. Tal vez puedas acoger otra cosa. So, in the beginning, I proposed different techniques, collage, work with clay, work with masks, drawing and painting with different techniques. So, she can work for some ten minutes and then she loses interest. Y, pues, puede trabajar diez minutos y luego pierde el interés. And there was a lot of stereotypical and she does something she taught in school. Y, pues, hace trabajos estereoticados, hace trabajos bien conocidos por su escuela. Then I showed her some mandala works and proposed her to color the whole. And then she became very interested. Y, así que le propuse dibujar, colorear mandalas y ella se mostró muy interesada. So, I had a rather big collection of templates and rulers, you can see in the corner. And she took these rulers and started to play with them. So, here you see the first experiments with these forms. So, she, there was a therapy for four years, about ten. This is the second year, she started already to express emotions, can show her anger when she's angry and uses these shapes and shape of mandala a lot. And something like her own style is starting to appear. So, the shapes are becoming more and more interesting and different. Usually, there appear some strange faces and she says that they are people from other planets. This is the third years when the drawings are already original and they are even a little bit like artworks of Miro, Kandinsky and Unterwasser you can see. And she is very proud of her works and we made some calendars from her artworks. put her drawings on cups, you see in the photo and her mother even used her drawing for designing the logo for her company. And they are very proud to present things to the calendars and the cups to the relatives, teachers, friends. So, these are shortly three key studies but there are very, 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 very few. And I would like to tell in the end that art, working with art, it's really a transpersonal process. Because if you want to draw a bird, you must become a bird. If you want to draw a wind, you must become a wind. And if you want to draw a universe, you must become a universe. So, this is our coming duality and becoming one from two. Maybe for someone, it can be the first step for overcoming duality. And becoming one. Thank you.